Zolela, Chosgagla, Tistena, Gagrieta Nukonzinla, Tahlunak, Dizkeloyes. Lengua mía, lengua que adoraron mis antepasados, yo te quiero con todo el corazón, te adoro como un dios, lengua mía. Tú eres un símbolo de la tierra en donde he nacido, quien te habla, te defiende y te cuida, debe tener vida inmortal para que no mueras. Tú vives en mi pueblo, tú vives en mi memoria. Siento un gran orgullo cuando te escucho y mi corazón con mucha emoción por ti suspira. Tu presencia y difusión nos inspira porque tú eres una gran joya para muchos. Yo debo de hablar en ti, lengua mía, por mis antepasados que también adoro y por la sangre que corre por mis venas. Debo de luchar con el poderoso y el fuerte para defender tu honor y tu vida. Vive, vive, lengua mía, porque los anhelos de mi pueblo están en ti. Por si mueres, lengua mía, moriremos junto a ti, todos tus hijos, porque tú eres parte de nuestra historia. Fuerte los aplausos para la compañera Marta Micaela, hace su presentación con este bello poema. Gracias. 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 Bueno, bueno, desde como maestros y maestras, desde en el aula con los alumnos, desde ahí hay que formar esos niños reflexivos, críticos, entonces vamos a presentar este cuento creado por la maestra, que de la misma forma se pone en práctica en la escuela. La gallina se encontró un maíz, cuento por la profesora Catalina Juárez Santiago. Buenas tardes, público presente que nos acompaña en este día. A continuación les voy a leer un cuento que fue creado por mí, titulado La gallina se encontró un maíz, se los voy a dar a conocer primero en zapoteco y luego en español. En la variante de Coatecas Altas, de Jutla de Crespo. La Marguerite, de Jutla de Crespo. Gracias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la gramática del idioma zapoteco de San Pedro Mixtepec. Pues sabemos que el zapoteco en todo el estado de Oaxaca tiene diferentes variantes, acá en esta región también, pero en especial los de San Pedro Mixtepec. Hace rato tú comentabas, decías que en Mitla habían algunos extranjeros que te enseñaron quizás los primeros pasos para escribir la gramática de la lengua zapoteca. Muchos nos preguntamos si aquí en Oaxaca, en la región, nosotros que somos zapotecos que aprendimos a hablar el zapoteco desde niños, ¿por qué los extranjeros vienen a enseñar a enseñar a todos los que quieran aprender más con profundidad el zapoteco? ¿Por qué aquí en esta región no hay personas que enseñen a sus compañeros? ¿Por qué quizás los extranjeros le ponen más atención a esto o a qué se debe? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en las universidades extranjeras hay una política educativa diferente a las políticas educativas que existen en las universidades de México. En Estados Unidos sé que existen varias universidades en donde tienen una licenciatura en lingüística y en esas licenciaturas es donde egresan todos los lingüistas que vienen de Estados Unidos. Entonces, como ellos saben que en Estados Unidos hay pocos idiomas indígenas, entonces algunos se dedican a estudiar esos idiomas, mientras que otros se quedan sin tema de investigación. Entonces, lo que hacen es recurrir a las comunidades, digamos, de acá de nuestro país, a las comunidades del estado de Oaxaca, de Chiapas, en fin, en donde hay más presencia, digamos, de lenguas indígenas y ahí es donde hacen sus investigaciones. Y una vez que terminan, digamos, con estas investigaciones, pues ellos también enseñan a la gente ahora sí que a entrenarse como lingüistas. En México, en la actualidad hay algunas licenciaturas en lingüística, pero son muy pocas. Por ejemplo, tenemos una licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, pero son pocos los estudiantes que estudian allá, son contaditos, quizás son unos 20 estudiantes por cada ciclo escolar, o sea, los que ingresan. Tenemos una licenciatura en lingüística, también en México, en la UAB Iztapalapa, y solo esas dos licenciaturas son las que existen en la Ciudad de México. En algunos otros estados, por ejemplo, como en Sonora, en Hermosillo, Sonora, existe también una licenciatura en lingüística, pero igual tiene un número muy limitado de matrículas y muy poca gente es la que estudia lingüística. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que es un estado pluricultural, plurietnico, y pues en donde se hablan 16 idiomas indígenas reconocidos hasta el momento, aunque cada uno con sus variantes dialectales, digamos, con muchas diferencias internas, pero no tenemos una licenciatura en lingüística. Entonces, la gente, o sea, es muy difícil que la gente te pueda dar una clase de lingüística cuando no tiene la formación. Ahorita los compañeros, por ejemplo, de algunas zonas escolares, ya han iniciado a hacer algunos trabajos de lectoescritura en lengua indígena, pero todavía nos falta bastante trabajo para llegar a dar unas clases de gramática en las aulas, y que, por ejemplo, a la par los niños estudien la gramática del zapoteco con la gramática del español. O sea, todo eso nos hace falta porque no tenemos mucho material escrito en lenguas indígenas. Por ejemplo, ustedes tienen conocimiento de que, por ejemplo, la lengua española, o el inglés, o el francés, o otros idiomas que se hablan en el mundo, pues tienen unas gramáticas súper elaboradas. Por ejemplo, tienen enciclopedias, tienen materiales incluso en el internet, en línea, y muchas cosas, muchos cursos también, pues para que la gente pueda aprender su idioma. Sin embargo, los idiomas indígenas no cuentan con ese material, no contamos con ese material. Entonces, la gente que empieza a estudiar la lengua, es la gente que empieza a hacer esos materiales, y esos materiales quizás en el futuro, pues tengan varios fines, ¿no? Una de ellas sería la de, sería como material didáctico para las aulas escolares, ¿no? Pero esa es la razón por la que la mayoría de las personas que son lingüistas vienen del extranjero, porque hay muchas, muchas universidades en donde se estudia lingüística en el extranjero, lo que no existe, digamos, en nuestro país. ¿Puedes mandar algún mensaje en Zapoteco para todos los niños, personas que nos están sintonizando para toda la región de Mixtepec o Solotepec, Amatlán, para que, pues, le enseñen a sus hijos el Zapoteco, para que no se pierda esto en un futuro, y es importante conservar la lengua Zapoteca? En Zapoteco, ¿verdad? Bueno, este, en Dios de Grecia, está, me nerne, dice, Grecia, está, me ne, yo, grea, giez, ne, en, zo, este, yo, gas, giz, do, ¿no? Eh, le, n'ag, ne, etxoplan, estiz, na, lota, par, ne, ag, en dión, ne, gan, l'usan, a, que, grea, diz, ner, nene, grea, ditze, ner, nene, por ejemplo, yo, grea, mene, yo, lad, ner, ne, me, lad, este, lad, de, lad, lad, mixtepec, lad, osolotepec, lad, lad, coatlánes, lad, loxichia, lad, tip tip, me, arnese, me, estiz, me, sin, l'osga, este, padzé, le, llene, vlangré, men, estiz, ladri, lad, zat, nen, na, clas, nen, no, eh, grea, se, me, lás, ne, gres, se, me, ne, gres, se, me, ne, yo, gres, se, me, ne, yo, méxico, me, gres, se, me, ne, yo, stiv, lugar, gres, me, ne, le, me, pso, este, gres, me, este, jod, ne, gres, gres, me, gres, tiz, me, sin, que, tiba, diz, gres, gres, me, gres, me, me, chico, tiba, diz, Yonegneme, para mí, en la clase. Yetidin, cuando agneme, dicesisit. Yonegneme, diestil. Son los gaskap, psoe, ven, men, le me, Reb, más den ligar,on egg, menestil que más de cocegne . Neem diestil, para mí, Ciab, ne testí, para mí. Es que, la vida de menene, Hernene dice, para mí, Gieb mezhe, igual, rac, de gnerate, y ya está el área que se ha gustado. Se un Cráver de Lourdes y se muestran a todos el país. Los jóvenes me hallan todos que no me den, los jóvenes me hallan los jóvenes. Todos ellos se encuentran en el país, los juzgados y los hombres me hallan los jóvenes de aquí. Los jóvenes se escuchan en el país. Los jóvenes y jóvenes. estiz, estiz, y ahora es un gol para conseguir que ya pasen la audiencia. Cuando usted dice que venía a ganar dinero, se oye, porque con otro tipo de dinero, antes de verlo, hemos tenido que estar como prestado, que le damos a ganar dinero. Por ahora es como tipo de una manera que buscan para otros, que se convive en la iglesia y se ponen el poder de la iglesia y se ponen la iglesia. Me he visto que en esta iglesia se ponen el poder de la iglesia y no se ponen en la iglesia. Por ejemplo en el siglo XXI se ponen en la iglesia y se ponen en el que está en la iglesia. en el siglo XXII hablamos bien y bien 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 y bien bien y bien bien y bien bien y bien bien entonces yo no yo no yo no yo no tengo para no porque yo no yo no yo no no las límedas, los ciudadanos son los discrimines Digo, no entrastan con lo que nos coinciden, ni los que nos cuentan en la esc full, o Outoun que nos cuentan en la policía. si no los traductores no están en general pero si no se trata de una manera de una manera de una manera porque está en realidad aunque no existe si no tiene por ejemplo un poco uno tiene una manera porque nos dicen pues si no nos la una manera Gracias, señor Carpérez. maestra negun cse ne dienre a qui esti ce ne maestra negun cse ne dienre a na cci ce ne para nezca parezca xie da por que no robdo no na gres e gremén kiwi golguilo grim gan lo golguilo francés gan lo golguilo espanyol gan lo pero si gelme nosa xie 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 sme si gelme gont sincle merlacha xie xie para nezca xie gac none lo me parezca gake knavey me ne para nezca guemei me nera claestem Muchas gracias, muchas gracias Profesor Paununcio Pues algo más Que quiera comentar, ya nos estamos despidiendo De aquí Del centro de esta ciudad Muchas gracias Gracias igual por el espacio Y pues agradezco también a todo el auditorio Por escucharme, gracias Acabamos de escuchar aquí A este profesor que ya nos comentó Todo sobre la lengua zapoteca, adelante Don Pachito Bueno pues nosotros continuamos aquí En Soleil Radio Sin Barreras Transmitiéndole desde el jardín central Para todos ustedes A través de la frecuencia 93.5 Y a través de las Páginas de internet Adelante Pues seguimos Transmitiendo a través de Soleil Radio Sin Barreras Ahora está con nosotros otro profesor Un conocido aquí en Mioatlán También ya estuvo aquí en Soleil Radio Sin Barreras Un profesor que le gusta cantar En zapoteco Él es Nino Martínez Pues buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y gracias a Soleil Antes que nada Gracias por estar en este evento Tan importante para mí Y un servidor es Nino Martínez En un momento estuvimos en Soleil Por cuestiones de trabajo Pues tuvimos que ausentarnos Escribimos el zapoteco Y lo hablamos Quiero mandar un saludo A mis paisanos Que nos ven allá A lo lejano de nuestra frontera Vidos 10 días A lo lejano de nuestra frontera Y habría visto Para que nos vieron Quiero que nos vieron C'estos ¿Usted es originario de dónde? De Santo Tomás, que es el distrito de San Carlos y Autepec. Coméntenos, ¿hasta qué pueblos se entienden perfectamente ahí en esa región? ¿Qué otros pueblos? Mira, la comunidad de Santo Tomás tiene comunicación con San Pedro Liapi, Quiegolani, San Bartolo Yautepec. Nos entendemos con Santiago La Paguilla, con San Francisco Solotepec, Santiago Chanica, Lovene. Y con San Pedro Mixtepec, con San José La Chiquirí, San Juan Mixtepec. Y también un pueblo ya que perdió su lengua, unos cuantos hablantes, que es San Pedro Mártir Quechapa y San Chivaguela, me parece. San Baltasar Lagunas. Son las comunidades, son alrededor de 8 a 10 comunidades, que son las comunidades en las cuales nosotros nos entendemos. Pues así es, pues hoy estamos de fiesta aquí en el centro de esta ciudad, pues todos los profesores de diferentes zonas escolares de esta región, pues están celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna, que se llevó a cabo el día 21 de febrero, pero cuestiones de trabajo hoy lo están celebrando. ¿Algo más que quieras comentar al respecto a todo el auditorio de Soleil, Rayos y Barreras, que nos están sintonizando en esta tarde? Nada más quiero decirles que hoy estamos celebrando los compañeros maestros que pertenecen a la Jefatura 08. Hoy se está celebrando, ¿por qué? Porque el día 21, que fue el Día Internacional de las Lenguas Maternas, los compañeros lo hicieron en la comunidad donde laboran. Ese es el motivo por el cual se trasladó este evento este día, a nivel de las 5 zonas. Y pues, ¿qué le quiero decirle nada más a la gente que hablan zapoteco, hablan una lengua? Pues que valoren la lengua, que es muy importante, no dejemos por desapercibido la lengua, que es muy importante para todos los que somos hablantes de una lengua materna, para todos los que somos de un pueblo originario. Pues la lengua zapoteca se puede hablar, se puede expresar, por ejemplo, también a través de la música, como tú lo haces. Efectivamente, pues hemos escrito varias melodías, entre ellas, en mis sentidos, el guajo macho, una cumbecilla, que ahí la traducimos en zapoteco y en español, cuidaremos el medio ambiente. Otra canción también que se escribió en zapoteco y después pasó a español, que ahora sí que por lo general se escribe en español y se traduce en zapoteco. Ahora fue al revés en esta canción, fue primero en zapoteco y luego en español. Pues invitamos a toda la gente que habla la lengua para que escriban en zapoteco, que canten en zapoteco, porque es importante que nosotros valoremos nuestra lengua, vuelvo a decir. Pues muchas gracias, don Nino, muchas gracias. Dale, muchas gracias y saludos a toda la gente que escucha Soleil Radio Sin Barrera. Bueno, pues seguimos, si a usted le gusta lo que es la cultura, todo lo que es de Oaxaca, escuche usted todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, música regional oaxaqueña, con su servidor, el licenciado Víctor Mendoza, donde usted escuchará música de las ocho regiones de nuestro estado de Oaxaca, para conservar las costumbres y tradiciones de nuestro estado de Oaxaca, y sobre todo, la lengua zapoteca. Adelante, don Machito. Bien, pues vamos a otra melodía musical y enseguida regresamos. Allá, los ojos vendados. Y ahora, todos, a bailar, a bailar. Mira, observo. Que bienvenida, esa negrita, que de bailar. Mira, como...